En el cruce de la calle Costa Rica y avenida 16 de Septiembre, se encuentran Yuridia Rosas y Luis Rentería, quien con no más de cuatro días de haberse conocido en persona, tras haber contactado por las redes sociales, Yuridia llega a esta ciudad, surge la idea de trabajar juntos, debido a que en México solo existen dos personas dedicadas a la práctica del slackline en los semáforos. Cinco años en el Malabar y tres años de slackline, de atleta, y un año certificada como instructora. ¿Y tú? Yo llevo cinco años en los Malabar, llevo ocho meses en la slackline, y ella es la que me está enseñando, es mi instructora. ¿Qué tan difícil es? Es muy difícil, pero a la forma de que enseña ella es muy fácil. Es una forma de ganar dinero más fácil a que te contraten y estar esperando. Y más en este tipo de arte, ¿no? Así es. Dar talleres en algún centro comunitario o dar un show en hospitales de manera gratuita, es uno de los planes que se tienen en puerta, ya que es un acto de generosidad, además de que el conocimiento no se le niega a nadie. Es lo que aclaran Yuridia y Luis. A través de las cámaras de Net Noticias, estos dos jóvenes artistas envían un mensaje a la comunidad. Por la forma en la que te miran, por la forma en que te vistes, tiene que hablar mucho a la vestimenta de uno. Te critican sin conocerte, te critican, te subestiman, piensan que te drogas, que tomas, fumas. Ella no tiene ningún vicio, yo no tengo ningún vicio, ella es instructora, yo estudio. Pues que sean más libres de pensamiento, que no se dejen llevar por otras personas y así, sino que investiguen más. Con imágenes de Antonio Calleja para Net Información Total Multimedia, les informó Mónica Delgado.